Hola, yo soy Tilma y el día de hoy vamos a hacer un maquillaje fácil, sencillo, no es cierto, fíjate bien. Imagínate que tengo mucho tiempo queriendo grabar algo y no puedo porque soy un adulto y me estreso, y soy un adulto. Imagínate que me preparo para grabar un video después de años, ¿verdad? Porque sí, porque quiero. No encuentro el SD card, la memoria. No la encuentro, no sé dónde está. Así es que voy a grabar eso en mi teléfono. ¿Va a funcionar? No lo sabemos. Lo único que sabemos... ¡Alexa, ¿qué hora es? Son las 2 y 19 de la tarde. 40 minutos para hacer esto. Porque tengo que ir a recoger a mi hija a la escuela. Que no me quiera esto porque estoy tan caruda. Así es que vamos a grabar esto con el celular. ¡Atórate ahí! ¡Atórate! ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Nada. ¿Qué les voy a platicar ahorita? Nada. Porque si te platico algo, a lo mejor no te interesa saberlo. A lo mejor nunca te interesa saber nada de nada. Pero hay dos personas, dos personas que me han dicho, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves a YouTube? Y, ¿qué te digo? Estoy tratando. Ya me cansé de los brazos. Rutina de brazo. Rutina de brazo. Y de dedo. ¡Ja, ja! Me hace que lo voy a dar y lo me voy a cortar la... ¡Greña! ¡Cálmate! ¡Rápida tú! ¡Desesperada! Esto está dando calor, ¿eh? Para las dos personas que me pidieron que regresara... Aquí estoy. Aquí estoy. Soy toda tuya. Sí se puede masajear. Ya tengo perros. Ya soy una persona que le gustan los perros. O sea, no es como que... Creo que no es como que... ¡Ay! Soy una persona que me gustan los perros. No, como que me gustan los animales en general. Entonces, es como... Todo fine. Tengo la idea de qué color que debe de ser. Pero no la tengo. O sea, ¿qué se está cayendo? No se puede caer. Tenemos nuestras pinturas. Creo que... No sé cuándo fue la última vez que subí video. Pero creo que fue... Y luego como que ya no sé qué palabras puedo decir. Y qué no puedo decir. Porque les iba a empezar a decir. Sí, hubo cierta cosa que pasó en el 2020 que... Que hace que... Que entré como que en una desesperación. Y lo único importante era sobrevivir. Y como que si digo esa palabra... Este, a YouTube no le gusta. Entonces, como que muchas cosas que ya no le gusta. Y mi compa, el YouTube está como muy... Sensitive about it. ¿Verdad? No sé. A lo mejor será que tengo que empezar a aprender otra vez todas estas cosas. Como que la vida adulta me quita mucho el tiempo de... Ay, editar, grabar y eso. Pero, miren. Contenido. Contenido de mala calidad. Para que no se pierda la bonita costumbre. ¿No puedo dejar pasar un Halloween otra vez? Sin ningún maquillaje. ¿Sabes? O sea, es como... No. ¿Qué me pasa? ¿Quién soy yo? Este ser humano que... De repente se volvió como... Apático. No. Y... Esto se ve. Ay, me va a entrar al ojo. Ah, madre. Calmada. No pánico. Como verán, no traía un guión para esto. ¡Andy, perro! ¡Ay, sí! ¡Sí se ve bonito! O sea, no se ve como... Se ve como que es un candy corn como... Ya masticado, pues. O sea, como que... Alguien se lo metió a la boca. Y dijo... ¿Sabes qué, güey? No me gusta. Pero nada más porque... Déjenme consigo un... Creo que necesito... Otro tape. Es que ¿por qué no me lo pegué por atrás? ¡Qué burra! Ya. Pasó el peligro. Siguió la cara. Siguió la cara. La prueba del... ¡Ay, no! ¡Pégate! Se supone que estos dulces tienen como un hombre. No tenemos tiempo. No hay tiempo. Esto quedó muy bien, ¿eh? Esto, a mí me disculpan. Quedó muy bien. Gracias por estar aquí. Feliz Halloween. Dale like, comentar. Mira, no comentes. Te quiero. Bye. Bye. Bye.